Somos una radio donde se habla pero también te escucha Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones Una radio donde se escuchan todas las voces Todas las voces Todas las voces La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato Ay, 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 que se va la vida más la cultura se queda aquí Y a partir de este momento comienza Cultura en acción Un programa ideado y producido por Magi Producciones Y así, así de esta manera, dado comienzo a este Cultura en acción del día de hoy martes Y vamos a escuchar algo Vamos a escuchar Algo de lo que pasó el día sábado 24 en el mesón Carlos Gardel Dale, ahí va Y este está pasando Pasó, mejor dicho, ¿no? En mi vida tuya, mucha vida Pero nunca una mujer Cuando tomo dos copas de más En mi pecho comienza a surgir El recuerdo de aquella fiel mujer Que me quiso de verdad Yo ingratuló la abandoné De su amor me burlé sin mirar Que pudiera sentirlo después Sin pensar que los años al correr Iban crueles a margar Hasta el rey del cabaret Pero qué lindo, qué lindo Escuchá, qué lindo 1132993184 1132993184 Este video de comunicación Ahí estamos Y acá hay una cajita Que les voy a contar muy rápido Para no abusar del micrófono Que esto Hace 18 años Mi sobrina Que hoy tiene 18 Cumplía un año Estaba yo por Pilar Y vi un local Que me atrajo la atención Porque Saumerio Y no sé qué cosa Entré Y había unas bolsas Que decían amor Amistad Compañía Buen trabajo Qué lindo Qué linda historia Que va desea Y que va deseando Cuando no las cumple Y entré Y me quedé maravillado Así mirando las bolsas Y digo ¿Esto para qué? Dice No, usted puede comprarlas Digo Bueno, póngame un poquito De cada cosa Yo me voy a sentir bien Y me dice Sí, cómo no Siéntese Toma asiento Yo escuchaba la música Y me da una cajita Y le digo Pero perdón Yo le dije un poco De que eran bolsas enormes Viste como la bolsa de harina Así con las orejas Dice No señor Nosotros No vendemos La planta Nosotros vendemos Las semillas Usted las tiene que hacer germinar Y alguna de esas cosas Hace 15 años Me estoy haciendo germinar Bueno Pero se llega Se llega Sí, sí, sí La plantita va creciendo Y después viene el fruto Y todo eso Y tenemos un amigazo Reconocido por todos Como una excelente persona Y un gran cantor Las dos cosas que van de la mano Porque si uno no es una buena persona No puede cantar bien Entonces tenemos El señor Antonio Baffaro Un líder de tango Un maravilloso amigo Que junto con el maestro Ricardo Sarraíno Una dupla De aquella maestro De aquella Del siglo pasado Podemos decir No una dupla No lo tomes mal Yo soy del milenio pasado 1132993184 Esto es lo que pasó El día sábado 24 En el mesón Carlos Gardel El maestro El maestro Saladino Está ahí con nosotros Y bueno Ahí estamos En el 1132993184 Vamos a escuchar un poquito Del mesón De Carlos Gardel Hoy me llevo de la mano Como un ciego Tu recuerdo Tu recuerdo Como el viajero perdido Que no sabe Donde va Y allá en la última esquina Del barrio lejano Se lo dedicamos a los amigos Del mate 1132993184 Ahí vamos Mientras tanto te cuento Que Laura Fasten Fasten Nos invita Al último Espectáculo Del día Del mes de noviembre En donde En la calle Masa 177 El lugar se llama Hasta Tencla Ticle Tilke Tilce Hasta Tilce Hoy a las Martes Hoy martes 19 A las 19 horas Va a estar Este Marcelo García Blasa Va a estar Adriana Gensenoso Gensensón Ahí está Laura Faustin Federico Federico Gianera Vamos Vamos entonces Vamos entonces A masa 177 A escuchar esta linda música Que más tenemos Señor operador Vamos a ver Que más tenemos A ver 1132993184 1132993184 Estudia de comunicación Dale Comunicate A ver Señor operador Que más tenemos Tenemos también Un montón de cosas más Por acá Les cuento también Que Estamos colaborando A partir de ayer Con la Con la gente linda De Este Viva Viva Vida solidaria Así que bueno Están colaborando Los chicos En todos lados Así que Esto es También La solidaridad También es cultura Vamos también A ver Que más tenemos Para Para este Tenemos A ver El día Primero Acordate que está El stand up Ahí en Está el stand up Ahí en la En la En la mazón De Carlos Gardel El día 19 Perdón Está el stand up En Esturiza Esturiza 557 En Olivos Después El día Viernes 14 También tenemos A las 20 Horas El La milonga Y el Viernes 8 Que Lo que se dé Así que vamos Señores Todo En Olivos Este Sábado El Viernes 8 Y todo Y todo demás Vencido Llegado de pena De tanto Ambular La dicha y fórmula Me fueron esquivas Girones de sueños Dispersos de guerra Y en medio Y en medio de tantas desgracias y penas El ansia vencida De verte otra vez En tierras extrañas Luché con la suerte En tierras En tierras y cincuenta Y en medio de tantas desgracias y penas Y en medio de tantas desgracias y penas Y en medio de tantas desgracias y penas Mis labios Mis labios Mis labios Tijeros En blando en un rezo Mi barrio no es este Cambio de lugar Prefiero a quedarme Por ir en la huella Si todo he perdido Barriada y hogar Total Otra herida No me hace ni bella Será mi destino Tener que rodar En tierras extrañas Luché con la muerte Pero es que sin muertes No supe mentir Y en medio de tantas desgracias y penas Bueno, y así estamos escuchando Un poquito de lo que había pasado El día sábado En el mesón Carlos Gardel Aquí en Aquí nomás En Viamonte y Ecuador Vamos ahora con una invitada Este Lady 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 Ahí está Vamos entonces a enfocarla En la cámara Y le decimos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien Gracias a Dios Gracias por la invitación ¿Sos dominicana? Claro que sí Dominicana Bien Y contanos un poquito Cómo empezó esto del arte En tu vida Cómo se cruzó el arte La música Con vos Bueno, desde pequeña He tenido esa cierta aspiración Por la música He hecho estudios De música Tato musical Canto Baile Estudiado piano Y formalmente Entré en el mercado de la música Hace un año Con mi tema promocional Vete En conjunto a Énfasis Y ahora se unió Perdón Un artista argentino Llamado Owen Que tenemos Yel Remis Uy, qué lindo O sea, que hay una Que digamos una cruza De sangre Claro que sí Qué lindo que sí Qué lindo que sí Aquí hay mucho talento ¿Estás haciendo algún espectáculo Por acá, por Buenos Aires Viniste a promocionar tu disco? Estamos promocionando varios temas Bien fría El me gusta Y vete El remix Ajá Acá tenemos el CD Con el primer tema ¿Qué sería del CD? El track 1 ¿Te acuerdas? Podría decir el me gusta El me gusta Bueno, vamos a escucharlo Mientras tanto Así la gente te va escuchando Con protocolo del YouTube Y del Facebook Vamos a pasar pedacito del tema Y después lo vamos a pisar Y vamos a preguntarte arriba Porque, viste Si no después YouTube Y Facebook Y todo eso Por derecho de autor Aunque paguemos El derecho de autor Lo sacan igual No sé por qué Pero bueno No nos quiere nadie Acá Bien Vamos entonces Con este primer tema Dura como que Vivi Monaco Yo rapeo Yo te canto por YouTube Puedes buscarlo Si no es suficiente Busca en mi biografía Pa' que te informes Como el periódico del día ¿Cuál es tu artista? En tu mundo de fantasía Si cuando algo sale mal En WhatsApp Pones bendecía Muchas rebe querida Vacúnate que gratia Que yo pueda cantar A mí se me hace fácil Corriente, corriente, corriente Corriente, corriente Corriente, corriente, corriente Corriente, corriente Corriente, corriente, corriente Corriente, corriente Corriente, corriente Corriente, corriente El chon mío va a nema Que compro un minicomponente En la marca RCA Que estoy pasando corriente La corporación Pensa que no vive gente Los vecinos se embullan Por el sonido de la corriente Te miro en la cara Te sufriendo mucho Yo me busco la paca Y me la busco de a mucho Si tengo que tirar No se me acaban los cartuchos Si hablamos de dinero Yo estoy generando mucho Y si tu jevo no te atiende Porque tú no das corriente Y si tu jevo no te atiende Porque tú no das corriente Si tu jevo no te atiende Porque tú no das corriente Así que Viendo tema Y contanos un poquito ¿Cómo se te ocurrió Ese tema? ¿Lo escribiste vos? No, ese tema Fue en conjunto A mi equipo de trabajo De allá En la República Dominicana Ese tema trata De una mujer empoderada Que tiene mucha energía Y que se vale a sí misma Mira vos O sea Este Digamos que está Bueno para la contra No 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 A la violencia La mujer, ¿no? No, no Está bueno Para esas mujeres Que se sienten bien Consigo mismas Que tienen esa energía Siempre positiva Que se mantienen En alta Siempre Y eso es muy importante Ajá O sea Son gente que Digamos que Se saben valorar Ellas mismas Claro Porque ahora mismo Se está viendo Mucha violencia Contra la mujer Sí, sí Y uno lo que quiere Es ayudar a mejorar Esa situación Que está pasando Hoy en día Qué bueno La verdad que Muy interesante eso Y después Este Puede ser que Estés haciendo Algunos Eventos Solidarios O algo así Claro O hayas hecho Allá en mi país Hemos ya Hecho eventos Solidarios Ahora Como estamos Ya próximamente Lo que es navidad Ya estamos entrando Sí En mi país Se suele hacer Recolectas Para Llevar A esos niños Pobres Algo de De ropa De juguetes Y nosotros Los artistas Solemos Cantarle A ellos Qué lindo Para poder agradarlos Y que tengan Un momento especial Claro Es como una Cosa Parecida A lo que nosotros Hacemos para el día De niños Un sol Parecido así Pero para navidad Claro Allá Se hacen muchos Espectáculos Abiertos Al aire libre Por la cual El público Puede ir a disfrutar De los artistas No se paga Efectivo Billete Sino que Ellos pueden ir A disfrutar El ambiente Pueden compartir Con los artistas Y eso es muy importante La verdad que sí Ver la cultura Claro Y acá Entonces Estás haciendo Vas a presentar En algún lugar Estos temas Sí Ayer estuvimos En Summer Night En una discoteca Estuvo muy bueno El ambiente Interactuamos con el público Bailamos Y también tenemos Otras cositas más Más adelante El sábado estaremos En Privilex Con Owen El artista argentino Estaremos cantando allá Y todo ha sido genial Fabuloso Qué bueno O sea Qué bueno Difundir Y ir difundiendo Lo que uno Lo que uno hace Este Y cuanto más Se difunda Más Más gente Va Claro Así es ¿Dónde queda La discoteca Esta del sábado? En Kilmer Ajá Muy lindo lugar Y Después Digamos ¿Cuándo te vas Para El 3 de diciembre Regreso a mi país Ajá Porque como tengo Compromisos allá Claro Pero estamos aquí Promocionando Lo que son los temas Que la gente Conozca más Quién es Leti D Qué puede ofrecer Leti D Para ver si enamoramos Al público argentino Y contarnos Sí Seguramente Mucho Mucha gente De Argentina Ya está enamorada De tu música Tiene ritmo Para bailar Este Contanos ¿Dónde se puede encontrar Tu disco? En la disquería Claro Me pueden seguir En mis redes sociales Leti D Oficial En Facebook Leticia Díaz En Twitter Leti D Oficial Pero antes de todo Quisiera agradecer A mi equipo de trabajo A mi manager Nata Ocho Que se encuentra Allá en República Dominicana Para cualquier evento Aquí La Chercha Production Lupita Y de manos De mi compañía William Music Muchísimas gracias No Por favor Este Hay que agradecer A los que trabajan A los que están Al lado nuestro Y nos apoyan Y cuando vos Te dijiste Voy a cantar Tu familia ¿Qué dijo? Me apoyó Desde el principio Pero es que Viste que hay padres Que a veces No Pero Está bien Cantá Pero tenés que tener Una carrera Que tenés que estudiar No No Porque uno Yo tengo Una percepción De la vida Y es que Uno debe De tener Algo más Que hacer Porque En dado caso De que De que La carrera artística No te deje ¿Qué vas a hacer Entonces? Si no tienes Algo más Claro Entonces es muy importante Nutrir su mente Cultivar su mente Porque Uno nunca deja De aprender Uno tiene que siempre Seguir nutriéndose Yo soy estudiante De términos de psicología Allá en República Dominicana O sea que Aparte de ser artista Soy Tengo una carrera Universitaria Que tenés Con un apoyo ahí Claro Eso es muy importante Hoy en día Eso es muy importante Uno no puede quedarse Estático En una sola cosa ¿Y se puede vivir De la música? Claro que sí Si uno sabe hacerlo Y trabajarlo Se puede vivir ¿Qué consejo Le darías a los chicos Que recién comienzan? Que sigan sus sueños Que no se detengan El que persevera Triunfa A veces las circunstancias Pueden ser difíciles Al primer instante Pero Uno no puede detenerse Uno tiene que seguir avanzando Porque de eso se trata la vida Tú Si tú Te pasa algo mal Al principio Tú no puedes detenerte Por esa situación Que te haya pasado O esa circunstancia Claro Una caída No es un tropezón Exactamente Uno tiene que seguir Y esas Esos tropezones Como decimos Ayudan A uno como ser humano A seguir Avanzando A tener más fortaleza En uno mismo Eso es muy importante Hay que correr los obstáculos Que nos ponen en el camino Claro que sí Exactamente La verdad que sí Así que bueno Este El lindo Viste Hacer cultura Es lindo Mostrar la cultura Así que La gente puede ir a ver Entonces Este sábado que viene Vamos a repetir La dirección de vuelta Para que a la gente Le quede Gracias Privilex de Kirmen Bien Cerca de la estación Cerca de la estación Por ahí Exacto Cerca de la estación Bien Entonces cerca de la estación Ustedes van a la discoteca Este Y van a ver A esta artista Que este Aparte de cantar muy bien Es muy bonita Ay gracias No por favor Este ¿Te han dicho piropos Acá en Buenos Aires? Sí 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 Ya Ya han dado piropos Sí ¿no? Y algunos medio zarpados Otro más o menos Otro bien Otro tranquilo De todo Acá en Argentina Hay de todo Y allá en tu país Han hecho Hay piropos también Claro Hay de todo Como usted dijo Hay de todo Claro Qué bien Bueno Y Contanos un poquito De De tus sueños De tus proyectos Bueno Mi proyecto Actual Es que la gente Pueda Conocer Quien es Letty E identificarse Con mis canciones Al escucharla Quisiera Que la gente Proyectarme Tanto a nivel nacional Como internacional Que eso es lo que estamos Ahora mismo Haciendo Claro Qué lindo ¿no? Bueno Ya estás Digamos Con un artista argentino Quien te dice Que a lo mejor Estés con Un artista Brasilero Y así estés Claro O con Riqua Iglesias Por ejemplo ¿no? Algún Así un Un intercambio Así es Porque uno debe de ayudarse O sea La música no se trata De uno trabajar solo La música se trata De unión Claro Y aparte de la unión Este Unir la cultura ¿no? Porque vos estás uniendo Ahora La cultura dominicana Con la argentina O sea O sea que Vos estás aprendiendo De la cultura argentina Y el argentino Que está con vos Está aprendiendo De la cultura dominicana Y eso es muy bonito Y claro que es bonito Eso es intercambio De cultura Intercambio De palabras Y aprender Vos aprendes De él Y él aprende De vos Claro De tu país Mejor dicho Así es Así que eso es lo más hermoso Que puede haber Así es Muy hermoso Qué lindo Y vamos a escuchar Un temita más Y podemos preguntar Algunas preguntas más Porque todavía Tenemos para rato Y acá al artista No le damos Cinco o diez minutos Como en todas las radios Le damos Dos horas Tres horas Cuatro horas Ahora pedimos una pizza Y listo Ahí está Vamos entonces Con el segundo tema Que dice A ver si la escuchás Y me decís Cómo se llama Vete En conjunto a énfasis Ahí estamos Escuchando Vete entonces Y en mis sueños Tú no sales De mi vida Te sumaste No vuelvas a buscarme No, 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 no Pero vete ya No quiero que me mandes Flores más No quiero tus mensajes Mucho menos Tus diamantes Pero vete No quiero que me mandes A buscar No quiero tus detalles Mucho menos Tus dólares Hasta las catorce horas En cultura en acción Porque la cultura Siempre se pone en acción No vuelvas No vuelvas más Tu cuerpo Tus labios Besar No vuelvas No vuelvas más No quiero Tu cuerpo Tus labios Besar Mientras yo andaba en rumba Con los panas Todos los días El amor El amor que sentías Por mí Se desaparecía Yo sé que no tenía El valor Que tú te merecía Porque pensaba Que por siempre Tú serías mía Acercarte a mí Bailemos pegadito Ven dame un besito Que lo necesito Desde que no estás No he vuelto a ser el mismo Por culpa de tu ego Es mucho machismo Contame un poquito De qué ritmo sería Esto que estás Estás cantando Reggaeton relax Ajá Pero en general Canto música urbana Bien O sea Este Lindo Lindo Es lindo Y las letras Son tuyas Son mías Son letras Que son Clasificación apto Para todo público Ajá Ahí no hay nada Obsceno Nada que pueda ofender A nadie Ajá Entonces estamos tratando De hacer el cambio Que la gente puede escuchar Músicas limpias Cero música explícita Está bueno Porque bueno Este Como se llama Muchas Muchas letras De reggaeton Así Es como que Viste Se habla de En contra a la mujer Que hay que pegarle a la mujer Que todo lo Lo contrario Que nosotros queremos ¿No? Pero eso hace Que la sociedad Actúe como tal Porque las canciones Dan una indicación Ajá Y al dar una indicación El individuo O el ser humano Actúa Exactamente Me parece muy bien Lo que estás haciendo Porque la verdad Que O sea La canción También educa ¿No? O sea La cultura Si dice que hay que No sé Que hay que robar Vamos todos a robar Exacto Si hay que decir A la mujer Hay que tratar con cariño Con amor Lo vamos a tratar Con cariño y amor Exactamente Las canciones Influyen mucho Sí La verdad que sí Y ¿Tenés un DJ Que te va Atrás O tenés alguna banda? Yo tengo DJ Trabajamos con DJ Con DJ El DJ Mezcla las canciones Está pendiente A que el evento Se dé acorde O más bien Podemos decir Se dé bien Y en conjunto A las bailarinas Ajá Y tenés O sea Hay bailarinas En el escenario Y tenés el DJ Que está ahí Pasando la música Y siempre tenés Ese mismo DJ Lo querés nombrar Para que si no Después se pone celoso A lo mejor No Estamos trabajando ahora Con DJ Anthony Ajá Allá en República Dominicana Pero Y con Casey Bien A veces los alternamos Capaz están escuchando Y dicen No Ven a mi enamorada Hay que nombrar a todos Porque los que están Atrás del escenario Los que están Abajo del escenario Son muy importantes Los que colaboran El que te alcanza El vaso de agua El asistente También es importante Claro Todos son importantes En el show Así es Desde el máximo Hasta el más pequeño Claro que sí Así que Además del DJ Las bailarinas ¿Te acordás Los nombres De las bailarinas? Claro que sí Una se llama Adrián Y otra se llama Katherine Qué lindo Este Bueno Le mandamos Un saludo ¿Están acá? No Están allá Seguramente están Escuchando O lo pueden escuchar Las veces que quieran Este programa Porque este programa Queda grabado en Facebook En Twitter En YouTube En todas las redes sociales Sí, pero mi equipo De trabajo Es bastante amplio Bien ¿Qué más tenés? Está mi manager Nata 8 Está la compañía William Music Está la Chercha Production Lupita Se encuentra Adriana y Katherine Podríamos decir Encuentra el mismo énfasis Que es un artista También conocido Sí, sí Se puede encontrar También Darío Paulino También encontramos A A DJ Alexis Y es un grupo Bastante amplio Que estamos trabajando En conjunto Para que el proyecto LetiD Se lleve a cabo Y pueda alcanzar Los éxitos Que esperamos todos ¿Por qué se basa ese nombre? ¿Vos te llamabas Leti? Me llamo Leticia Leticia Leti Es más Sí, para que sea más fácil De aprender Porque si uno le pone Un nombre tan extenso La gente quizás No conecte al principio Se quedan con el Leti Ah, Leti Y asocian Claro Y Di De decir También puede ser ¿No? Ajá Claro Di Leti O LetiDi LetiDi Claro, está muy bueno O de disco también LetiDisco LetiDisco Eso está En la imaginación Del público ¿No? Así es Y contanos un poquito Sobre Ya nos contaste tus sueños Nos contaste Que vas a estar este sábado En Quilmes Eso está Y después El año que viene Todavía no tenés nada preparado Claro que sí ¿Tenés preparado? Sí ¿Alguna gira? Sí Tenemos En proyectos En febrero Una gira Hacia lo que es Europa Opa, qué lindo Y regresamos acá a la Argentina De las manos de Lupita Lachercha Production Quien tendrá un evento bastante amplio Con artistas nacionales e internacionales Qué lindo Qué lindo Y en tu país creo que hay un museo Que se llama Superman ¿Puede ser? ¿Cómo? Superman ¿Puede ser? El Super Nuevo Ah, sí, el Super Nuevo Super Nuevo Claro, un artista Super Nuevo Super Nuevo Sí, y acá estuvo en la radio Hace un par de meses atrás Cuando estuvo acá en Argentina ¿Y te acompaña a veces en algún show o así? No, hasta el momento No, hasta el momento no hemos estado juntos en shows Pero no se descarta la iniciativa de hacerlo Qué bueno Qué bueno Así que bueno Este Y Es lindo compartir el escenario con otros artistas de distinto país o del mismo país También, ¿no? Claro, eso es muy hermoso Porque nos complementamos Cada uno se Como que se acoplan Mutuamente Nos conocemos más Porque antes de un show Hay un ensayo Claro Eso es muy importante Lógico Y nos complementamos Podemos conocer más uno al otro Y eso es muy importante Muy bonito Qué lindo Y bueno Y vos, este Ahora, digamos Estás con este argentino También ensayan Van a hacer ensayos ¿Van a grabar un disco? ¿Los dos? Sí, tenemos planes de grabar un nuevo tema Para poder Proyectarlo tanto acá Como en la República Dominicana Qué bueno ¿Y videoclip? ¿Tenés alguno? Sí, tenemos el video Vete Que lo pueden encontrar en YouTube Ajá Pueden decirle Vete Leti D Featuring Emphasis Y más adelante Vendrá el Remix El video oficial de Vete En conjunto a Owen El artista argentino Que estamos trabajando acá Qué lindo Qué lindo ¿Lo vas a grabar acá en Argentina O allá en tu país? No, no Ahora mismo no tenemos claro Pero tanto puede ser aquí Como puede ser allá en mi país Bien Así de paso Conoce un poco Ya A ver si se enamora El del país ¿No? También Qué lindo, ¿no? La verdad que es algo muy especial Este Y es lindo tener gente Digamos De otro país A que venga acá A tocar A cantar O a tocar Acá en la Argentina Y que bueno Que muestre su cultura Eso es lo más Lo más lindo que hay Y seguramente ¿Has escuchado Gente que cante Tus temas? Claro En mi país Estamos Incluso acá Ya hay personas Que me han demostrado Su afecto Que incluso Cuando yo hago una en vivo Me dicen Ay, yo sé dónde tú estás Yo te he visto Tú eres muy bonita Y sí Es muy bonito Eso Poder Que el público Ya vaya Cogiendo Y aceptando Lo que son mis temas Qué lindo Qué lindo La verdad que lindo que es Y bueno Y eso es Te pedirán autógrafos Cuando te vienen a la calle Y todo eso ¿No? Más adelante Se verán muchas cosas En el show sí En el show sí Tenemos eso Eso Vamos a decir Como un sueño también Que la gente pueda Identificarse con mis canciones Y cuando pueda ver a Letty Se siente identificado con ella Que eso es muy importante Qué bello, ¿no? Que la verdad que es lo más lindo que hay Que para el artista Digamos El aplauso El que la reconozcan en la calle Que le pidan un autógrafo Eso es Eso es muy bonito Lo hace, digamos Le da más energía Hay más ganas a seguir Así es Creando Y cuando vos creas una canción ¿En qué te inspiras? Yo me inspiro de varias De diferentes circunstancias A veces Puedo escuchar una historia Que me haya impactado En el momento O sea De una amiga O de un amigo Pero también puedo escribir De mis sentimientos Ajá De las ideas Y hacer un cuadre Y unir todo Y ahí más o menos sale el tema Qué lindo Y primero sale la letra Después el DJ Y le va a poner la música Sí, porque primero Escribimos las ideas Claro Las procesamos Y luego La hacemos realidad Ajá Qué lindo Es algo lindo Y algo, digamos Da mucho trabajo ¿No? Este Unir la letra Para el DJ Y la música ¿No? No, porque A veces Porque nosotros Tenemos diferentes funciones Está el que escribe las canciones El autor Sí Quizás el artista Sea cantautor Que componga y cante En este caso Yo soy cantautor Yo compongo y canto Pero el trabajo De la producción en general Se le deja Al DJ Sí Que masteriza la canción Le pone los tonos Los acordes Hace el beats Claro Entonces Así se hace Lo que es La canción en sí Que sale el producto Ya para que la gente Pueda escucharlo Y disfrutárselo ¿En tu país Ya tienes un disco En la Un disco Ya en la disquería? No, porque Ahora mismo Se utilizan más Las plataformas digitales Ajá Ahora No No se usan Casi discos Sino que La gente ya va A lo que es Instagram Facebook Twitter Y se nutre Y se empapa De lo que el artista Va subiendo Y también en YouTube Van viendo los acontecimientos Los videos Las canciones Que el artista va subiendo Y de ellos De eso Perdón Lo descargan Está también Lo que es La plataforma Spotify La cual Ellos pueden descargar Sus canciones Creo que cobra Un dólar Creo que cobra Más o menos Por canción Dependiendo del tema Si está muy pegado Si está comenzando Bien Y sé que Bueno O sea Y de eso Digamos que Cada descarga Tiene un porcentaje El artista Claro que sí Claro que sí Bien ahí Bien ahí Y Si no en YouTube Bueno Este Ven los videoclips Que van subiendo Todo eso Y también va dejando Bien Vamos Vamos a repetir nuevamente Donde ubicarte Porque los chicos Se la están viendo Es decir Están escuchándote Cantar En el disco Que tenemos Y decir Queremos saber Más de ella O sea Toda tu biografía Donde la pueden encontrar Claro que sí Me pueden encontrar Mis chicos Y chicas En Instagram Como LetiDoficial En Facebook Leticia Díaz Y en Twitter LetiDoficial Bien Facebook Instagram Y en Twitter También en YouTube Para que busquen el video Vete Y más adelante Vendrán más videos Tenés un canal Tuyo Propio Bien Como LetiDoficial Ajá Todo LetiDoficial Ponle LetiDoficial Y salta Menos el Facebook Que es Leticia Díaz Leticia Díaz Bien El Facebook Bueno La verdad que está Está linda la conversación Gracias Vamos a seguir Escuchando un tema más En total Ya quedan Quedan Dos más Así que vamos a escuchar Este temita En Abasto Red Quedan Si Quedan tres temas Dos temas Vamos entonces A escuchar A ver Que tema es este A ver Señor operador Este tema ¿Cómo se llama? Bien fría Bien fría Bien para el verano Sería Bien fría Es muy bueno Claro que sí Vamos a bailarlo Corre a la mesa señora Y baile este tema Dele Mientras limpia Barra Y baile Con la escoba Si el marido Está trabajando ¿Vio? Bien fría Saca la de atrás 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 Sácala de atrás Ven y suba otra cubeta Las mujeres con su cuarto No cogemos esa Cuarto para el hipo Cuarto para la renta Fui de gasolina Yo tengo mi jipeta Repeta Sácala de atrás Bien fría 11-32-99-3184 Comunicate ¿Querés hacer alguna pregunta? A Lady Dick Dale Hacésela No tengas miedo No muerde Bien fría Bien fría Sácala de atrás Y... Sácala de atrás Sácala de atrás Sácala de atrás Sácala de atrás ¿Qué lindo tema? Estupendo ¿Cómo te inspiraste? Bueno, ese tema trata de una cerveza Ah, sí Sí Trata de unas chicas que fueron a una bodega No sé si aquí... Aquí saben lo que es bodega Sí, sí, sí A una bodega Y el chico como que no tenía capacidad económica Podríamos decirlo así, alta Y se suele decir que la chica sí tiene poder en ese tema Que nosotras podemos Y que nosotras tenemos lo de nosotras El billete Claro Que trabajan Que trabajamos Porque el chico no tiene Entonces, ella le dice Sácala de atrás Bien fría Porque tendemos Cuando vamos a pedir una cerveza Que la saquen de atrás Claro Que esté bien fría Exactamente Que no esté caliente Y más o menos de eso trata el tema Qué bueno Interesante Bueno, acá Rubén de Liniers Nos está preguntando Este... Que... Bueno, nos está diciendo Qué linda que sos Que sos... Cantás muy lindo Gracias Y tenés un ritmo Lindo ritmo Digamos, tiene tus canciones Gracias Y tenés como una voz angelical Gracias, mamá Así dice Rubén de Liniers, ¿no? Así que bueno Está... Ya la gente está llamando Está mandando a WhatsApp Al 1132993184 Y... Cuando vos vas caminando por la calle Y se te ocurre una idea ¿Cómo se la anotas en el celular? En un papel Sí Cuando tengo una idea instantánea Yo... Por lo general Tiendo a escribirla inmediatamente Para que no se me vaya... No, lógico O si tengo un ritmo Suelo grabarlo Para luego mostrárselo al productor Que masteriza las canciones Y más o menos Así es que lo suelo hacer Bien O sea que Siempre ocurren cosas En el medio Estás hablando con un amigo Y yo ¡Para, para, para! Claro, claro O en el celular Porque uno tiene que mantenerse Mantenerse activo En cuanto a lo que son las Las escrituras Porque el artista Tiene que mantenerse innovando Y ¿Cómo se te ocurrió Ser autora de los temas? Bueno, yo Desde pequeña He tenido Como decimos Una cierta venita Por el arte Pero Antes de yo Lanzarme como artista En sí Solía escribir Ajá Lo que me Lo que me llegaba a la mente Yo cuando Me sentía Mal Podríamos decirlo así Solía escribir poemas Ah, ya Incluso Escribí un pequeño libro Ya que lindo Se llama Una vista en mil pasiones Trata de una chica que De una chica que vivía en la ciudad Y que era bailarina Pero tenía un amor Ajá Entonces No podían estar juntos Esa persona y ella Y siempre había un conflicto O algo que la La Como la O sea Podríamos decir Que la La entristeciera Y era como un amor Y Y Y Y la chica y él Nunca podían estar juntos Y más o menos de eso trata el libro También Eh Bueno Ya comentaba que Solía escribir poemas Y mis canciones Siempre fluyo Cuando voy a escribir Algún tema Eh También tengo ayuda Para escribir los temas Porque no siempre Sale esa Esa musa Claro A veces sale Y a veces no sale No Exactamente Y siempre tengo una ayudita Y mi equipo de trabajo Siempre está al pendiente De De que todo Que bueno Que bueno Y entonces Este Y de tus poemas Esos que están En ese libro ¿Se han hecho canciones Algunos? O todavía O todavía no O no pensás Todavía no Todavía no O sea No No pienso hacer canciones Con esos poemas Ajá Incluso a mi madre Allá en República Dominicana Los tiene guardados Que bueno Que lindo ¿No? Y también Están publicados En ese libro O no? No Porque el libro Es una cosa aparte Y los poemas Es como una historia Es como una novela Exactamente Vos escribiste una novela Exacto Bien Acá le decimos novenos O sea Como le dicen Este Que es una historia De la chica esta Que es bailarina Y Y tiene un amor Y tiene un amor Y ¿Cuál es tu mayor amor De que tenés en tu vida? El arte ¿Qué es? ¿Quién es? El arte El arte El arte me ha En lo personal Me ha nutrido mucho Sí Porque con el arte Uno puede Desahogarse Uno puede Disfrutar Sí Conocer gente nueva Conocer gente nueva Países nuevos Identificarse Países nuevos Sí Todo 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 lo que es El medio del arte Es muy bonito Pero En el arte Uno tiene que Que estudiar también Eso es muy importante Lógico Hay personas que creen Que el arte Es así O sea De la nada Claro Que uno nace ya artista Hay que estudiar Hay que educarse Eso es muy importante Como dije anteriormente Uno nunca deja de aprender Uno cada día Siempre aprende algo nuevo Sí Por eso hay muchos Digamos Muchos cantantes Que después se hacen Productores de discos Y Tienen su estudio Porque van aprendiendo Y se van mejorando Y bueno Aparte de cantar Tienen sus propios estudios Su propia producción Exacto Y bueno Y van creciendo Claro Y el día de mañana Quien te dice Que vos también Vaya creciendo Y siempre Siempre hay que estudiar Así es El artista siempre dice Que siempre Es como el médico El médico Siempre está estudiando Siempre está En algún congreso En una reunión De médicos Y siempre está Con el estudio Claro Porque siempre hay cosas nuevas Así es Y ahora con la tecnología También el artista Tiene que ir Seguir estudiando Para aprender Todas las tecnologías Nuevas que hay Porque hay Claro Todos los días Sale algo nuevo Sale algo nuevo Claro Así que bueno Siempre hay que estar Estudiando Y eso es bueno Porque bueno Este Uno Tiene la mente Digamos Amplia ¿No? Este Y sabe hacer de todo Así es Y No tiene que pedir la ayuda A su equipo Sí Bueno Está con su equipo Pero no De cosas que vos puedas hacer Lo haces Claro Así que siempre hay que estar aprendiendo Así que la verdad Que está Está muy lindo Lo que vos haces Lindo las canciones Gracias Este Vamos a seguir pasando Acá en la radio Muchísimas gracias Y yo te cuento Que la radio tiene un ranking Con artistas que nos vienen A visitar en la radio Así que este Vamos a A pasarlo En el ranking nuestro Para que la gente vote Gracias Y seguramente muy pronto Vas a estar en el puesto número uno Porque es así Muchísimas gracias Tu música Tiene ritmos Ya tiene para bailar Seguramente ya la señora Que le dije Que corre Que baile con la escoba Y dice Lográ bailar seguro Lográ bailar seguro Claro que sí Claro que sí Porque da para esto Así que el sábado que viene Si quieren bailar Y junto Con Acá Con Lady Di No Lady Di ¿No? Lady Di Lady Di Lady Di Vayan a Quilmes A este boliche Que está cerca De la plaza And Privilex Ahí Y Y no se olviden De Este De ir Y bueno Si van por medio de la radio Digan Yo vengo de la parte de la radio Que les tengo que cantar Papá papá Todos los chiches Ojo que Tener guarda espaldas No les sacan los vivos Porque los guarda espaldas Después les van a dar un piñón Así que Guarda Todo Todo Como 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 corresponde Como caballeros Preséntense Como caballeros Porque viste Que hay más de uno Que Hay más de uno Tenés guarda espaldas Seguro Todos los artistas Tienen que tener guarda espaldas Tanto el hombre Como la mujer Porque viste Las mujeres también Son Así Se tiran arriba De la artista Te han tirado Algo seno Cuando Viste que A los varones Le tiran Los corpiños Le tiran Los bombachas Te han tirado Algo seno Cuando estás cantando Si Siempre Siempre hay Uno o dos Que Que salen Así de repente Pero uno trata De manejarlo Como profesional Ositos seguro Te han tirado Ositos Flores De todo Porque en este medio Se ve de todo Vas coleccionando Si Ahora uno tiene que Uno Como artista Tiene que aprender A lidiar con ello Claro Tiene que aprender A A lidiar con eso Y a vivir con ello Porque uno es artista Uno es despenso A muchas cosas Que lindo Es lindo Es lindo que Bueno También Digamos Habría que hacer Una escuela Para el público Porque Hay público Que sabe Estar con el artista Y hay gente Que no sabe Que se cree Que el artista Es un objeto Y no es Una persona Así es Y las personas Yo siempre digo Que hay que ir A ver al artista Porque primero Que el artista Es un ser humano Que tiene que comer Que tiene que pagar Sus cuentas Tiene que pagar Sus impuestos Y si es Vos no vas Ese artista No puede hacer nada De eso Así es Así que Hay que ir a comprar Las entradas Hay que ¿Dónde se pueden Comprar las entradas Anticipadas Para el sábado? En la misma discoteca En la misma discoteca Bien Pueden ir antes Para reservar Las entradas O eso Porque viste Este Capaz que uno Se queda sin la entrada Y Este Y ahora ¿Qué hago? Este no hay más lugar Le escucho de afuera No Claro Le espera la salida Le pide un autógrafo Si la gente Claro Lo que pasa es que El disco Ayuda a que Este Digamos Vos se los filmes Y todo eso ¿No? Claro O sea Hay mucha gente Que sí Que tiene El disco material El disco Y el disco Digital Las dos cosas Acá vienen Muchos artistas Y dicen No Lo tengo En las dos formas Porque Este El artista Lo tenés en disquería Entonces lo compran En disquería Y después Van y Van al show Y te dicen Firmame lo Que esto Que lo otro ¿No? Así que más adelante Vas a tener que sacar Un disco Claro No Ahora mismo Nosotros tenemos Discos Lo que pasa es que No lo tenemos En disqueras Pero No descartamos Esa idea Eso está muy bueno Conseguir alguna distribuidora Que distribuya Por todo Eso siempre Eso está muy bueno Eso sí Claro Bueno Ahí nos cuentan ¿No? Esta de BN EMI Este Que distribuye Los discos Aparte EMI Es internacional Así que también Viene bien Bueno Te agradezco Que esa Digamos En general Puntuar Algo En especial De vos Para el público No Yo creo que ya Está aclarado todo Está todo aclarado Recordándoles Que me sigan En mis redes sociales Ahí está De vuelta Leti de Oficial En Facebook Leticia Díaz Y en Twitter Leti de Oficial Muchísimas gracias A ese público argentino Por el grande apoyo Que me están dando Acá En la Argentina Y seguiremos trabajando Tanto acá Como para el mundo Bien Y bueno Cuando estés aquí en Argentina Ya sabés que Las puertas de Radio Abasto Están abiertos Muchísimas gracias Así que bueno Y vamos a escuchar Este tema Que se llama Él me gusta Él me gusta Vamos a ver señora Quien le gusta a usted Señora Dígalo O casi para siempre Él me gusta En la cama Él me amarra Y me bruja Él me agarra Por el pelo Y me empuja Esta noche Soy su diablo Soy su musa Él me gusta Cada parte De su cuerpo Me engadusa Él ya tiene Mi agota Y eso a mí me gusta Cuando entro en calor Él solo a mí me busca Él solo me ama Porque lo pone en alta Me mira al espejo Y ve que es la cuarta A la tercera no se da Recibe una llamada Y le da como si nada Él sabe que lo tengo loco En el cuarto Lo sofoco El espanso con su coco Él me pide agua Y yo lo reboso Me gusta su perfume Y la forma en que me aguda Aunque diga que no caigo Siempre caigo en esa onda Es que su aroma Recorre por mi piel Siempre caigo en esa onda Es que yo caigo Es que yo caigo En su cueguito sin querer Siempre caigo en esa onda Él me gusta En la cama Él me amarra Y me embruja Él me agarra por el pelo Y me empuja Esta noche Soy su diablo Soy su musa Él me gusta Cada parte De su cuerpo Mega cruza Él ya tiene a otra Y eso a mí me gusta Cuando entra el calor Él solo a mí me busca Letty D Odakula Gerencia Maestro Casey Darío Polinor La noche La noche La noche Es que yo lepю ¡No! Es que yo lepido No! No! ¡No! Y ahí, ahí estábamos entonces, retirándonos Y saludando a LTV, trece horas Trece horas han pasado ya de Cultura en Acción O sea, trece horas son, ha pasado una hora, falta otra hora, claro que sí Once, tres, dos, nueve, nueve, tres, uno, ocho, cuatro, estuve de comunicación En un cine o en un teatro, solo tengo que invitarla para que venga a cantar un ratón Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí La cultura es la sonrisa para todas las edades La cultura es la sonrisa para todas las edades En un amigo o en la flor O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí Esto es Abasto Radio TV Estamos compartiendo tu música 11, tres, dos, nueve, nueve, tres, uno, ocho, cuatro Y se alegra todo el pueblo, ¿quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí 11, tres, dos, nueve, nueve, tres, uno, ocho, cuatro Estuvia Comunicación y vamos a ir con el siguiente tema musical que dice así A ver Ahí está 11, tres, dos, nueve, nueve, tres, uno, ocho, cuatro Este ya lo pasamos, así que vamos con este otro, a ver Puedo ver caer la lluvia sobre el mar Silenciosa y sin perfume de dolor Deja su ilusión de manantial Y vuelve a las nubes Ya no habrá distancias Que no hayan dolido Nos encontraremos Lejos del olvido Libertad De querernos y saber qué va a pasar Libertad Cómo ver que el tiempo puede adelantar Y pararnos frente a lo que no esperamos Lo queremos, lo deseamos, aceptamos Y al final Solo fuimos Libertad Para bien o para mal Esto sucede Forma parte del destino Que elegimos al vivir Lo que no nos mata Fortalece el corazón Abasto Radio TV Tuvía de comunicación 11, tres, dos, nueve, nueve, tres, uno, ocho, cuatro Hoy mandaremos un tema grabado Un programa grabado De El Ringo Sítio de Nora Libertad Libertad Abel Pintos Claro que sí Y pararnos frente a lo que no esperamos No queremos, no deseamos Asentamos Y al final Siempre fuimos Libertad 11, tres, dos, nueve, 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 tres, uno, ocho, cuatro Estuvía de comunicación Y Vamos a pasar Otro temita De a ver De dónde De dónde El de la paz La cultura También te trae paz A ver 11, tres, dos, nueve, 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 tres, uno, ocho, cuatro 11, tres, dos, nueve, 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 tres, uno, ocho, cuatro Y acordate, eh, acordate del sábado A ir a ver a Lety V Así que Vamos, eh Vamos a ver a Lety V El sábado Ahí en Quilmes Así que Vamos todavía, eh Vamos, vamos, vamos 11, tres, dos, nueve, 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 tres, uno, ocho, cuatro Vamos a vivir sin miedo Gente que sueña con un mundo nuevo Somos gente que entrega todo día a día Para vivir en paz y en armonía Vivir con respeto Caminar sin miedo a la calle Si es que creías que no se podía Pues vamos a hacer que esto cambie Por una cultura de paz Juntamos la voz Creemos que sí podemos vivir mejor Oh, 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 oh Por un país mejor Tiempos históricos vivimos pa' vencer el miedo Y empezar de nuevo A jugarnos todo por alto de esta vez Por una cultura de paz juntamos la voz Creemos que sí podremos vivir mejor Por un país mejor 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Y vamos a cambiar el ritmo un ratito Vamos para acá A ver, ¿para dónde vamos? Ahí va El suspenso 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Estuvia de comunicación Así estamos compartiendo toda la música La música del recuerdo La música de hoy La música de ayer La música de siempre También te recordamos que el domingo Domingo 2 Vamos a estar también Con todas las pilas ahí Claro que sí 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Estuvia de comunicación Vamos, vamos Comunicate Ahí está Con toda la música Con la mejor música Con la música que vos querés escuchar Con la música Que vos Pedís al 11-3-2-9-9-3-1-8-4 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Estamos compartiendo la música La música que vos querés escuchar Estamos ya compartiendo la foto Que hemos sacado aquí Con Letty D Linda, linda artista Linda canciones que tiene Y vamos a difundirlas Y vamos a difundirlas Siempre Claro que sí 11-3-2-9-9-3-1-8-4 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Así estamos Compartiendo toda la música La música que vos querés escuchar La música De nuestras Generaciones La música Que uno siempre escuchó En los años 80 70 90 Ahí estamos Con los enganches Del fantasma Aquí en tu radio Estamos con los enganches Del fantasma Al 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Ahí estamos Ahí estamos Ahí vamos 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Estamos compartiendo toda la música La música que vos querés escuchar Seguimos Seguimos En Abastor Radio TV Punto Blogspot Punto Com Dale Seguinos Abastor Radio TV 11-3-2-9-9-3-1-8-4 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Estuvia de comunicación Abastor Radio TV Abastor Radio TV 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Nuestro Instagram Radio-Guion Bajo Abasto Nuestro Twitter Arroba Radio Abasto Nuestra Front Page de Facebook Arroba Radio Abasto TV Que lindo Espectacular 11-3-2-9-9-3-1-8-4 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Así estamos compartiendo toda tu música Aquí En Abastor Radio TV Por Instagram Por Twitter Por Facebook Y por nuestro Abastor Radio TV Punto Blogspot Punto Com También a quien más agradecemos A Héctor de Munro Saludamos también A Rosario Saludamos también A Graciela de Avellaneda Que dice que estuvo Estupendo la nota Que le hicimos a Leti Di Que grande Che Que más tenemos Que más tenemos Para ir a ver Te decía Te decía Acá en El día domingo 3 Tenemos Aquí a A las primas Una obra de teatro Que empieza el día El domingo 20 El domingo a las 20 horas Domingo 3 de diciembre A las 20 horas Va a estar En el Teatro Elfino Paraná 676 mil 673 de cava Puedes hacer las reservas Para este domingo 3 Al siguiente teléfono 4372 3428 Que más querés Que más querés Querés el Instagram El Instagram Es Bueno No se lee bien Tenemos Bueno Quienes trabajan Si Quienes trabajan Entonces Trabaja Valentina Nonke Nonkepam Y Romina Segui Así que bueno Vamos Vamos a seguir Con toda la música Entonces Y acordate Este domingo Andas a sacar las entradas Puedes sacar las entradas Por En En A ver Alternativa a teatral Alternativa a teatral Pone las primas Las primas Es una obra de Norma Britsky Y dale A dale A comprar nomás las entradas Dale Que estás esperando Dale Anda Ya 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 Vamos Vamos 11 32 9 9 3 1 8 4 También tenemos El día Primero Acordate En Esturiza 557 En Olivos Un stand up De aquellos Claro que si Vamos todavía Che Viene por todo Viene por todo El stand up Este Sado Primero Donde tenés que Reservar las entradas Las entradas Tenés que reservar En Reservas Punto Batalla Cultural Arreba Gmail Punto Com O al 11 3 2 9 9 3 1 4 Nuestro Whatsapp Acordate También que el día Domingo 19 El miércoles 19 De diciembre Va a estar Half Así que Vamos Te lo vas a perder Me parece Que no No te lo pierdas Dale 11 11 2 9 9 9 3 1 4 Estamos aquí Acompañándote Hasta las 14 Hace Con toda la música Con todo lo mejor De la música 11 3 2 9 9 3 1 8 4 Ahí vamos Con todos los enganches Del fantasma Pero vamos a hacer Otro enganche Otro ritmo Porque cambiamos A cada rato Para escuchar Que temazo Más música Recuerdo El mano Del fantasma A ver A ver A ver Con que seguimos Ahí va Ahí va Un poquito de romanticismo En Agastro Radio TV Con que seguimos Con que seguimos Que te ve Abasto Radio TV 1132993184 Y vamos a ver ahora con que seguimos Señor operador Hoy que temazo Pedacitos, pedacitos de temas Del recuerdo Para vos, Youtube, para que no nos saques de este programa 1132993184 Este vía de comunicación Así estamos Compartiendo toda la música 1132993184 1132993184 Y así seguimos A ver cómo seguimos, señor operador Vamos a ver A ver A la una, a la dos y a la tres Que lindo Por la noche a más tardar Yendo juntos a la par Cartas de amor en el joy No se secan con el sol No se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Boluda, canta bárbaro tu hermana El Wendy Houston, boluda 1132993184 Se le fue, se le escapó Vistes A ver señor operador Con que seguimos Ahí está Un Madonna En cultura en acción Recordando los viejos tiempos Qué lindo La Madonna La Madonna La Isla Bonita Qué lindo La Isla Bonita Y ahí vamos Ahí vamos Con más enganche de fantasma A ver qué nos tiene preparado Música A ver qué tiene Hay de todo acá Todos los ritmos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos 24 minutos Peña Y en la plaza de Martínez Ya te estaremos informando Todo lo que vamos a hacer Este fin de semana A pesar del G20 Podemos ir a varios lados A ver qué nos va a hacer A ver qué más tiene preparado El fantasma La presión técnica Aquí en el aire Ahí va Ahí va Música de recuerdo Música de recuerdo Música de recuerdo Volveré para fundirme Volveré para fundirme En la piel Nuestro amigo Dardo Noguera Mirá qué lindo Que levantan las cosechas De mi tierra De tu tierra En el vientre de las madres Donde la vida se gesta Que lindo Recordar a nuestro amigo Dardo Noguera Che acá en Abasto Red TV Nueva vida Volveré para llevarte Conmigo Hacia el amor Claro que sí Volveré a estar contigo Porque yo soy El amor El amor Porque yo soy El amor Y vamos a cambiar el ritmo De nuevamente Che Por las dudas Aunque nuestro amigo Nos deja pasar Los temas Che Él es Dardo Noguera De San Fernando Nos está cantando Aquí en Cultura en Acción Para ser tu primavera Y darte Que lindo Que lindo El calor que necesitas Volveré Sin un reproche En el vientre de las madres Donde la vida se gesta Abasto Radio TV 1132993184 Volveré para llevarte Conmigo Hacia el amor Volveré a estar contigo Porque yo soy El amor Porque yo soy El amor Porque yo soy El amor Ahí está Dardo Noguera Yo soy Porque yo soy El amor Así que bueno Nos estamos viendo Nos estamos Y ya en un rato Nos vemos Le decimos acá A una Personita Que nos está mandando Mensajes Así que bueno Yo lo damos también A la gente linda De Event Days Así que bueno Vamos a un temita musical Señor operador Un cachito nomás A ver Señor operador subscribo Lo damos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo le va? ¿Cómo dice que le va? A ver. lifecycle � хочешь para ver nuestra brava que y vaya un ay 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Ahí estamos, ahí estamos 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Viejitas, pero bueno, del 78, che, son buenos estos pibes Toda la mejor música, la escuchas aquí en Cultura en Acción Y ahí estamos con todas las últimas funciones del año ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 teatro vamos a sainz en la ciudad autora de buenos aires en la calle sainz sainz peña de ser 64 59 ahí va a estar varios artistas bruno arias va a estar los sur surco surcos va a estar caimanta mira vos caimanta de nuestros amigos caimanta vamos a vamos 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 a nuestro querido amigo hernán gonzález los gozón gaussón los gaussón y muchos artistas más así que a no parárselos mario álvarez quiroga pero qué bárbaro qué bárbaro festival buenos aires folclore en el teatro de la calle sainz 459 ciudad de buenos aires que está esperando que está esperando señora que está esperando vaya el sábado 8 no te pierdas este sábado 8 ya te digo a qué hora a las 21 horas mirada tempranito a las 21 horas después salir de ahí y vamos a bailar y vamos a comer algo claro que si usted invita nosotros le decimos dónde tiene que ir claro que sí queen o queen queen 11 32 99 3184 estudia comunicación estamos compartiendo toda la música 11 32 99 3184 11 32 99 3184 ahí vamos a bailar un poquito solo vamos a la gente linda del del grupo aquí de vida solidaria ya vamos a toda la gente linda de vida solidaria que colaboran con la gente que no tiene con la gente que está en la calle y me parece muy bien que hay que colaborar y vamos a traerlos un día acá al estudio para que nos cuente todas las cosas lindas que hacen ellos como creció como creció como nació este grupo de esta fundación vida solidaria y si querés de tener ropa que no te uses tapitas todo lo que sea anda a vida solidaria otra vez nos sacan la radio 11 32 99 3184 tv de comunicación ahí estamos vamos a cambiar el ritmo a ver con qué seguimos hay vamos que venimos que nos queda poquito de tiempo che 10 minutos de programa nos queda 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 1, 1, 4 Agradecemos también a Fabiana de José Ron Suárez Agradecemos a Marcela de Avellaneda A Beatriz de Beresategui Qué lindo, la gente linda de Banfield también nos está escuchando Vamos a recordarte para el sábado 8, el próximo sábado No, el próximo sábado es 2 Primero Así que anda al boliche de Quilmes Al más grande, al más famoso Para ver a Letty Dí 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Abasto Radio TV Ahí estamos, ahí estamos Con toda la música La música que vos querés escuchar Al 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Y vamos, vamos, vamos cambiando el ritmo Claro que sí Ahí va, otro tema de Madonna A la Madonna Santa Qué lindo Qué lindo A las 14 horas A las 14 horas se viene ya enseguida no más El encuentro El encuentro El rinconcito de Nora Con Nora Con Nora Rizo Patrón 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Ahí estamos Compartiendo toda la música En Abasto Radio TV Ahí vamos 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Madonna En tu radio Madonna En cultura, en acción Tomamos un matecito, dale Abasto Radio TV Abasto Radio TV 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 ¿Con qué seguimos señor operador? Ahí está Te recordamos también Si querés hacer algún evento En el Olivos Lo podés hacer Lo podés hacer Comunicándote al 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Si no oyendo Y diciendo que vas de parte De Radio Abasto Y preguntás por Daniela Y vas y decís que querés hacer un evento Así que bueno Si hablas con Abasto Radio TV Al 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Muchísimo mejor 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Reservas Para la sentada del sábado Del stand-up Esto es En Abasto Radio TV En info AbastoradioTV ArrobaGmail.com O en Reservas Reservas Punto Batalla Cultural ArrobaGmail.com Te reiteramos Reservas Punto Batalla Cultural ArrobaGmail.com 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Este video de comunicación Acordate también que el viernes 7 Estará en el Parque Centenario El Ballet Nacional de Folklore Ahí a las 20 horas Así que vamos Vamos todos Vamos todos A estar ahí Para que Acordate también que el día 21 El 21 de diciembre Vamos a estar Este Haciendo el fin de año De Radio Abasto En Mesón Carlos Gardel 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Este video de comunicación Y vamos a ver Que pasa acá A ver Hoy que temazo Che 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Dos minutos para 14 horas Ya nos estamos yendo Ya nos estamos yendo Ya nos estamos yendo Y ya nos fuimos Che Ya nos fuimos Nos fuimos ahí Ahí está ¿Ves? Ahí está ¿Cómo nos vamos? 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Este video de comunicación Y estamos aquí en tu radio Compartiendo toda la música La música que vos querés escuchar En tu radio En tu frecuencia Que es Abasto Radio TV 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Y nos retiramos Nos retiramos hasta el día de mañana Mañana miércoles No te olvides 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Estuvimos aquí escuchándote Estuvimos aquí en Abasto Radio TV 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Estamos mañana entonces nuevamente Para ayudarte a seguir aquí adelante Vamos Después de esta tanda Nos encontramos Con el rinconcito de Nora Claro que sí Vamos nomás Entonces A escuchar el rinconcito de Nora Hasta mañana Hasta siempre Nos encontramos Un abrazo grande ¡Suscríbete al canal!